Usted fue siempre así Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en cuidado más oscuro me descubrí Canta conmigo, dice No olvide que la quiero No espere que lo olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe el corazón Porque algo en mí cambió Porque algo en mi centro Porque usted ha tomado lo que nadie me tomó Usted siempre fue así Porque yo no quiero entrar Usted robó mi alma y no la trajo nunca más Si yo le di mi vida Y ahora me piden que yo cambie Yo no cambio más No olvide que la quiero No espere que lo olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe el corazón Porque algo en mí cambió Porque algo en mí cambió Porque algo en mí cerró Porque usted ha tomado lo que nadie me tomó Porque a partir de hoy Tu es servicio en corazón Porque usted ha tomado lo que nadie me tomó Cuando nadie me tomó lo que nadie me tomó ¡Síntara lo que nadie me tomó!